hola amigos como están bienvenidos al canal en este vídeo quiero que me acompañe a conocer los principales detalles de este nuevo peugeot land trek pero como siempre les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campana de notificaciones para que así se enteren cada vez que subimos un nuevo vídeo al canal empezamos este nuevo peugeot land trek es una pica mediana que mide 5 metros con 33 centímetros de largo y estéticamente resalta mucho gracias a que adopta el lenguaje de diseño de los demás modelos de la marca francesa con los típicos led de uso diurno en forma de colmillos de león justo por debajo de los faros dándole continuidad y un sello diferenciador en una categoría tan competitiva donde este land trek resulta bastante atractivo pero por supuesto está rodeado de molduras protectoras y líneas marcadas que le aportan un look bastante imponente y robusto cualidades que son muy bien valoradas en una pica y si por fuera es una pica pues por dentro realmente parece una subida por el diseño el estilo la conveniencia y el confort que ofrece tenemos mucha tecnología para empezar el volante forrado en cuero es típico de peugeot con la base plana un diseño bastante simpático agradable cuenta con comandos para poder manipular el cuadro de instrumentos en donde vamos a encontrar una pantalla a color con una información muy completa con sistema de monitoreo de la presión de neumáticos entre otras cosas aquí a la izquierda tenemos los comandos para la música para el control crucero el limitador de velocidad además contamos con esta pantalla de 10 pulgadas muy grande muy vistosa y que responde bastante bien al tacto es compatible con apple car play android auto además aquí se va a proyectar el sistema de cámaras de 360 grados con el que cuenta el peugeot land trek en su versión más equipada y que realmente es genial poder ver el vehículo desde distintos ángulos esto ayuda muchísimo al momento de estacionar el vehículo en la parte inferior tenemos un climatizador bisona en esta versión y en la parte inferior hereda muchos detalles del 3008 como estas teclas que son idénticas y lucen bastante futuristas desde aquí podemos activar el bloqueo del diferencial el control de descenso el control de estabilidad cierre centralizado y también la perilla el volumen activar el sistema de cámaras de 360 grados y contamos con dos puertos usb el espacio es bastante amplio y muy práctico tenemos muchos lugares para guardar objetos en las puertas al lado del conductor encontramos un posavasos aquí en la consola central tenemos un espacio para nuestro smartphone en donde vamos a ubicar esta perilla para seleccionar el tipo de tracción dependiendo de las condiciones de manejo y las exigencias de los terrenos tenemos dos posavasos una toma de corriente de 12 voltios y debajo del apoyabrazo central tenemos más lugares para guardar objetos la guantera es lo suficientemente amplia y el copiloto también cuenta con un posavasos en la parte superior así que este habitáculo realmente resulta muy práctico y además olvida mencionar que tenemos los controles para los espejos eléctricos el cierre centralizado en las puertas las lunas eléctricas y también poder manipular otros sistemas de asistencia a la conducción que cuando lo maneje les voy a explicar y por si todo eso fuera poco pues los asientos del piloto y copiloto son regulables de manera eléctrica ahora vayamos a ver las plazas traseras aquí atrás también parece una esv pues cuenta con algunos detalles que otras pickups no tienen en este segmento para empezar tenemos un apoyabrazo central con dos posavasos tres apoyacabezas cinturones de seguridad de tres puntos tenemos pequeños ganchos para colgar nuestras cosas eso hace que sea mucho más práctico tenemos agarraderas una buena calidad de materiales revestimiento de cuero por acá espacio para colocar las botellas portarrevistas doble salida de aire acondicionado un puerto usb y un lugar para que puedas colocar tu smartphone así que esta segunda fila realmente es bien práctica por supuesto en cuanto a la tolva para empezar el parachoques cuenta con sensores de retroceso lo cual es bastante útil ya que estamos ante una pica y para acceder a la tolva simplemente abrimos el portón y nos topamos con una enorme tolva tiene una medida de un metro sesenta y tres centímetros de largo el ancho entre los arcos de las ruedas es de un metro con veintidós centímetros y puede soportar una carga de hasta mil ciento cincuenta kilos lo cual hace que destaque entre sus rivales y además aquí vamos a encontrar una toma de corriente de 12 voltios que también resulta bastante útil y con qué motor llega este nuevo peugeot lanter que bueno es un motor bastante eficiente de 1.9 litros de 4 cilindros es turbodiesel con intercooler que genera 150 caballos de fuerza y 350 newton metros de torque a partir de las mil ochocientas revoluciones hasta las dos mil ochocientas vueltas es un torque muy bueno y está bastante disponible para poder realizar aceleraciones para poder tener carga y tener un buen desempeño dinámico y va asociado únicamente a una caja mecánica de seis velocidades que proviene de que track es una excelente caja mecánica muy bien calibrada y sobre todo calibrada para poder ofrecer un buen desempeño no sólo dinámico sino también para lugares de altura para el trabajo la primera marcha es bien cortita y la segunda es un poco más torquera y que resulta ser un producto bastante ágil el esquema de suspensión es de tipo macpherson en el eje delantero independiente y por supuesto en el eje posterior es un poco más tradicional de tipo muelles que va a permitir que soporte una carga bastante fuerte en cuanto a lugares de trocha pues en general se desempeña bastante bien este sistema de tracción es bastante bueno otro detalle es súper interesante es que esta peugeot land trek viene con unos aros de 17 pulgadas y unos neumáticos goodyear que son all-terrain y vienen reforzados con kevlar así que son básicamente unos neumáticos indestructibles que le ayudan muchísimo al desempeño fuera de la pista lo que me encanta es que viene con un selector de tipo de tracción podemos elegir entre for low for high o el 2h también tenemos un bloqueo electrónico del diferencial que va a ser de gran ayuda al momento de meternos a terrenos muy exigentes el vehículo realmente es muy capaz y son de gran ayuda los ángulos de ataque con los que cuenta esta peugeot land trek que son uno de los más competitivos de la categoría y además tiene una profundidad de vadeo de 60 centímetros lo cual es impresionante en cuanto al equipamiento de seguridad esta peugeot land trek puede venir muy bien dotada en esta versión contamos con seis bolsas de aire frenos abs distribución electrónica de frenado un control de acción control de estabilidad sensores de parqueo cámara de 360 grados e incluso control de descenso un sistema de arranque en pendiente y un asistente de alerta de cambio de carril involuntario cada vez que nos pasamos al otro carril sin señalizar pues obviamente nos va a emitir una alerta sonora lo cual me parece excelente en cuanto a nivel de equipamiento y lo hace destacar entre sus principales rivales el precio de este nuevo peugeot land trek va desde los 27 mil 490 dólares y las demás versiones les voy a dejar los precios en la descripción de este vídeo y ustedes qué opinan de esta nueva peugeot land trek por favor déjenme todos sus comentarios en la parte de abajo suscríbanse al canal dándole clic a este botón y nos vemos en un próximo vídeo y y y y